Hola, soy Angélica, hermana de Zaira. Zaira es una joven y madre soltera, quien fue diagnosticada con cáncer en el hígado. Zaira suspendió sus quimioterapias para estar en compañía de su hija Rosy y así poderla cuidar el tiempo desconocido. Por favor, apoya la campaña de Zaira y Rosy, ellas te lo agradecerán por siempre. Dona tu granito de arena, paz, amor y buenas cosas.